La Iglesia de la Iglesia Mi hermana salió de la aldea escondida. La seguí como hago siempre. Agarré mi arco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recoger el arco. Ya voy. Vale, está buscando a su hermana. Ahí delante hay algo. Vale, hay que embestir. Ahí está. Puedo embestirlos así. Y recoger una especie de cristales. Y ya me servirán para algo más adelante. Siempre hago mis flechas yo misma. Esta vez no fue distinto. Solo necesitaba palos y plumas. Recoge palos y plumas. Y un poco de maña para fabricarlo. Vale, fabrica una flecha. Zora siempre está tramando algo. ¿Puedes verlo? ¿Ver qué? El árbol. El roble rojo. Encuentra el roble rojo. Tiro con arco. Disparo rápido. Disparo lejano. Disparo potente. Y puedo cancelar el disparo. Así que... La única diferencia es... Mantener el disparo más o menos tiempo. Solemos usarlo para practicar con el arco. Dispara las dianas en el roble rojo. O sea, se lo dejo muy pulsado. Míralo con atención. Y pasa algo malo. Ve siempre al roble rojo. Nos reuniremos allí. Zora, ¿eres tú? No podrás... No soportas estar ni un segundo sin... ¿Qué tal si sigues tu propio camino por una vez? Vale. O sea, la siguiente elección tendrá consecuencias y afectará a la forma en la que el mundo y sus habitantes te perciben. La senda de la oscuridad o la senda de la luz. Vamos a elegir la luz. Yo nunca quise hacer daño a nadie. Y sigo sin querer. Siempre he intentado hacer lo correcto. Es lo único que haces. Intentar. No te has enterado de nada. Eras una vez un bicho raro que no tenía rostro. ¿Qué? ¿Hasta cuándo quieres ser un adon nadie? No haces más que seguir los pasos de tu hermana. ¿Hasta dónde llegarás cuando ella no esté? Ahora tiene un plan. Siempre lo tiene. Es hora de que tú tengas un plan. ¿Quieres esconderte aquí en el bosque? No puedes esconderte de baba, princesa. Solo necesito encontrar el roble rojo. Si pasa algo malo... Para. Pues olvídate del maldito roble. Lo que quieres encontrar realmente es... La cabaña. ¿Entra en tu cabecita a la cabaña? Solo era otra pesadilla. Llevo sin dormir en condiciones desde que Zora desapareció. Creo que por fin sé dónde buscarla. Pero primero tengo que comer algo para reponer fuerzas. Caza un ciervo para conseguir carne. Vale, aquí tenemos la hoguera. Grimorio, pulsa J. Tenemos un diario. Extraños sueños persiguen a Yaga. Ha oído a su hermana llamarla. Ha visto el roble rojo. Un refugio donde se reunía en tiempos oscuros. Había oído una voz perturbadora. Él la instaba a encontrar la cabaña. Obligada a abandonar su pueblo y acusada de una alianza impía con Baba la bruja. Yaga emprendió la misión de encontrar a su hermana y sus amigos. Pero primero necesita comer. Caza un ciervo para conseguir carne. A ver, tenemos un inventario. Con un corazón. Tenemos un árbol de habilidades. Tenemos moralidad. Comete actos de bondad o maldad para inclinar la balanza de tu moralidad. Tu postura moral afectará algunas de tus habilidades. Hay un lugar que te juzgará cada vez que lo visites. Alterando tu postura moral. Y una almana que es el bestiario. Tenemos el bestiario, el equipo, las habilidades, recursos, estado, tierra. Máscara y colecciones. Dentro del bestiario está la gente. Dentro del equipo tenemos máscara, arco, la máscara. Un escudo irreemplazable que protege a Yaga de las malas miradas. Pero también las atrae. La posee desde que tiene uso de razón. El diseño bestial es evocador de días pasados. Días olvidados. Quizá para mejor. Tenemos el arco. El mejor y más fiable amigo de Yaga. Lo tiene desde hace años y lo usa de manera totalmente instintiva. Guantelete. Lleva con Yaga desde un acontecimiento cuyo recuerdo está un poco borroso por ahora. Vale, pues iremos recordando el acontecimiento más adelante. Plechas de madera. Plechas básicas que consisten en una punta sencilla, un asta de madera y un emplumado simple. Puedes fabricarlas en cualquier momento si tienes los materiales necesarios. Palos y plumas. Tenemos pociones y tengo la de antídoto. Una mezcla elaborada según una receta ancestral perfeccionada a lo largo de muchas vidas. Puede curar casi todos los venenos conocidos en cuestión de segundos. Puedes fabricarlos en cualquier momento si tienes cristales y hierbas rojas. Habilidades. Estas son las habilidades. Los recursos, plumas, madera, hierba roja, miel, ojo, cristal y carne por ahora. Y el bestiario tenemos a la gente como Yaga. Nuestro personaje que es una marginada muy solitaria. Una de las gemelas huérfanas criadas por una familia adoptiva de la aldea. Tiene una extraña marca de nacimiento en la cara que provoca que los aldeanos supersticiosos sientan rechazo hacia ella. Es la menos popular de entre todos los niños. Los demás siempre la han tratado como un trapo. Rehuyéndola y burlándose de ella. Se avergüenza de su aspecto y prefiere ocultar su rostro. Cree que su máscara y la protección de su valiente hermana son lo único que la protege de la crueldad del mundo exterior. No está necesariamente equivocada. Rechazada por su comunidad, eligió caminos menos transitados y con ellos una vida de supervivencia y caza. Zora es la hermana. La hermana gemela perdida de Yaga. Es la alegre y ruidosa, la líder y cuidadora. La que protege a Yaga de las supersticiones y prejuicios de los lugareños. Su desaparición inclinó la balanza. Sin ella, Yaga ya no se sentía segura en la aldea. La única opción que le quedó fue adentrarse en el bosque en busca de Zora. Amigos desaparecidos. Esto lo podremos ver más adelante, supongo. Hasta ahora creo que lo que he visto es lo que ya tenemos. Y el resto lo leeré a medida que vaya avanzando en el juego. Desde que de vaga la bruja empezó a raptar a los niños de la aldea, no paró. Vale, aquí está. Vale, eso es lo que dice aquí. Esto es lo de los amigos desaparecidos. Cada año desaparece uno de los jóvenes de la aldea. Esto ha provocado que los lugareños se sientan cada vez más intranquilos. A medida que se producían más desapariciones, aumentaban las supersticiones. Con cada niño que se perdía, Yaga corría más peligro entre los habitantes de la aldea. Pero no ha sido ella, ha sido Baba la que los está secuestrando. Dejedoras de vida, seguid hilando mi destino. Vale, puedo guardarlo. Ya veo. O sea, para activar... Para activar los santuarios hace falta una flor. Pero solo se activa... Solo se pone la flor una vez. Y luego puedo guardar todas las veces que yo quiera. Así que... Ese santuario está activado ya. ¿Qué más? Veo por aquí... Palos... Plumas... Más plumas... Nueve flechas son las máximas que puede fabricar. A no ser que más adelante pueda... Quizá... Hay algún árbol, algo de las habilidades que te pueda... Pueda tener más flechas... En el carcaje. ¿Qué ocurre, pequeñín? Aquí... Ah, no lo había visto, un erizo. Vale... ¿Qué está buscando? ¿Lo puedo llevar? Parece que quiere la fruta. Moralidad, tu decisión es importante. Vale, esta ha sido una buena acción. Así que esto ha servido. Para subir un poco... Aquí está. Ha subido un poquito a bondadosa. Penébola y noble. ¿Qué grande es? Espero poder cazarlo. Se ha ido por ahí. Bueno, antes de seguirlo... Voy a ver... Si puedo... Aquí hay cristales... A ver si puedo recoger cosas por aquí. Mira, la tiene mucha hambre. Apuesto que está famélica. Vale, no me ha dado moralidad mala, así que matar a esos bichos o recogerlos no es malo. Ah, mira, ahí hay otro. Va a cazar, si eso parece. Que caza un ciervo. Parece que me dan pistas cuando los mato. O los recojo, no sé si se mueren. Parece que me dan pistas de lo que tengo que hacer. Agacharse. Pulsa control para moverse silenciosamente. Ahí está el ciervo. Es duro. Ahora falta más de una flecha. Pero antes de seguirlo... No, no, no. Así que vamos a la hecha. bien tengo que mirar a ver si hay esos búhos los búhos o como se llamen esos bichos serán estos a ver son boboks amables espíritus del tamaño de un búho que lo ven y escuchan todos tienen un aspecto un poco similar a las piñas pero son mucho más habladores no parece molestarles que les disparen vale por eso no es malo dispararles si los derribas murmurarán algún cotilleo sobre el bosque en una lengua olvidada que solo unos pocos conocen su parloteo te ayudará en el viaje si alguna vez te pierdes cuando les disparan su alma se aleja volando y dejan atrás xelox valiosos ingredientes para fabricación vale o sea que es interesante matarlo bueno matarlo derribarlos y recoger xelox y el ciervo fácil es de asustar y no tan fáciles de abatir mientras huyen se los puede encontrar en arboledas aunque quizás quieras acercarte siglosamente antes de disparar el erizo que hemos visto antes no está claro por qué los erizos les gusta tanto la fruta ya que suelen alimentarse principalmente de gusanos e insectos en cualquier caso parecen agradecidos por cualquier ayuda que reciban y los pájaros que hemos visto algún pájaro por ahí se dedican a volar por ahí listos para que alguien se los coma pero como no eres un gato el único valor que podrían tener para ti son sus plumas a menudo las sueltan al aterrizar pero si se niegan a hacerlo puedes persuadirlos con una flecha certera si le disparo a los pájaros entonces tengo tengo sus plumas para hacer más flechas ídolos el santuario realizar una ofrenda a florar a las tejedoras de vida puede atraer la buena fortuna usar una hierba roja podría salvarte el pellejo cuando los peligros de la tierra sean demasiado úsalos para guardar tu progreso vale por ahora no voy a dispararle a los pájaros porque tengo tengo bastantes plumas no habrá más xelox de estos por aquí ¿verdad? no no veo ninguno a ver ¿por dónde se ha ido? ahí está tu sangre no será desperdiciada ah esa es la aldea no puedo volver no sin Zora pues ahí tenemos la aldea y ahí hay algo correrá siempre por mis venas porque ahora somos una ahora la carne se coloca sobre el fuego tengo hambre y el pájaro este que hace aquí mapa ah tengo un mapa anda mira aquí está el santuario la fogata no hay más camino para seguir así que lo he mirado todo ya lo de esta parte ya la miré antes ah mira ahí hay otro ahora tienes carne pero necesita cocinarla con el fuego me van dando pistas sobre lo que tengo que hacer vale aquí parece que hay un sitio donde está este brillo es que es algo interesante una picadura de esa araña puede matar en segundos será mejor que me prepare un antídoto por si acaso vale fabricar antídoto el antídoto se fabrica el antídoto con una flor y un cristal no con cuatro flores y un cristal cuidado se gastan muchas flores vale pero si me puedo cargar las arañas si y generan un ojo vale más ingredientes para las pociones una flecha esos monstruos atrapan pájaros por diversión puedo abrirla por la fuerza vale vamos a dejar escapar al pájaro y eso me da más más moralidad ya se está acercando más a abundadoso pero va lento ah pero aquí aquí los tengo tengo la trampa para pájaros y erizo se pueden hacer otras tres cosas más al menos en esta fase o en esta misión no sé cómo cómo irá esto la gente siempre me ha acusado de ayudar a Baba decían que era un bicho raro y aquí estoy mi única opción es encontrar a mi hermana tengo que llegar al roble rojo vale ahí hay algo un par de mira otro pájaro que está atrapado un diente vale aquí tenemos el hemos dado toda la vuelta entro por aquí y he bajado por aquí hasta hasta la hoguera y ahora preparar la carne hay que atrapar las llamas ¿cómo? ah ya veo no es fácil eso ya vale por ahora va bien tiene buena pinta efectos de estado los iconos de estado del jugador muestran diversas condiciones temporales que afectan a Yaga algunas son positivas como regeneración serenidad y concentración y otras son negativas como veneno lentitud y confusión eso era un espíritu perdido persigue al espíritu vale parece que aquí las cosas se van regenerando porque esta esa planta la recogí ante la flor pero otras cosas no por ejemplo aquí recogí madera no sé si tendrá tiempo de tiempo de regeneración quizás puedo grabar ¿no? hay que poner la flor pues sí que hay que poner la flor y que hay que poner la flor otra vez vale ahora se puede el espíritu tiró este tronco antes no estaba ¿qué demonios pasa en este bosque? los boboks los boboks son criaturas enigmáticas con ojos y oídos en todo el bosque es posible que tengan algunas observaciones sobre tu viaje si los derribas esto ya lo hemos leído sus restos los shellocks son ingredientes alquímicos valiosos teóricamente tenemos unos cuantos sí tenemos cuatro ya aunque me parece que yo había recogido mate cuatro pero bueno lo explican tarde una araña es pintar para despejar el camino ah por ahí ¿a dónde me llevas? oh no es la cabaña la cabaña la que vimos hace tres años la misma que aparece en todos mis sueños solo voy a echar un vistazo por si hay pistas sobre Zora vale antes de nada voy a hacer lo de siempre pues dar vueltas por aquí la cabaña que hay dentro vale tenemos una salida por aquí un cristal vale pues yo creo que por ahí no voy a ir ve que hay una salida por ahí mirad su máscara está temblando ah otro bicho de estos otra araña ahí hay otro zelo ah está ¿qué es mirada? ¿qué es mirada? ¿qué es mirada? ¿qué es mirada? Ahí hay otro Cuidado Ahora Y esta salida está cerrada Entonces tenemos esta salida Que supongo que será la siguiente Aquí hay otra Y aquí hay otra Y esta está cerrada Pero la que está por aquí No puedo subir No me deja La única manera Es subir por aquí Y me deja, claro Nada, pues no Arrodíllate ante el amo de la casa Vale, aquí hay otra salida Cerrada también Y supongo ¿Qué es esto? Miel Tenemos miel Vale Vale, ¿dónde ha caído? Ah, se quedó arriba Decía, ¿dónde ha caído? Pero se había quedado atascado arriba Vale, algo más Mira, ahí hay otro Y la siguiente puerta También estará cerrada Sí Sí Solo hay una puerta abierta Bueno, un camino Que no está cerrado Arrodíllate ante el amo de la casa Pues será el gato No búfese Me daba elegir entre los dos Esto no Son dientes Sin arrodillo No No sé si ahí Podría ir el diente Mi máscara está temblando Vale, aquí tenemos el mapa El mismo mapa Puedo colocar una marca Vale Colocar punto de ruta Así F, ubicación actual Exacto Puedo hacer zoom El mapa no parece muy pequeñito Y leyenda A quitar La leyenda Aquí que tenemos El almanac Que está aquí Aquí está la miel Que hemos recogido Es posible que los Panales de miel Sean los objetos Más valiosos de la tierra Numerosas especies La consideran una nelicia O incluso moneda de cambio No debería sorprenderte Que sean las abejas Quienes fabrican la miel Y esto es El caldero Puedes desbloquear Nuevas habilidades Y mejoras cerca del caldero Cada receta Requiere ingredientes Diferentes Algunas habilidades Están bloqueadas Y para elaborarlas Se necesitan Una página perdida Pulsa E Para ver información Sobre las habilidades Ya has conseguido un corazón Ahora puedes elaborar La poción de vitalidad Si Yo tenía un corazón Que Ahí está Ya tengo la poción De vitalidad La puedo crear Ahora aquí No O es que solo puedo crear una Tengo el antídoto Que eso ya lo sé Tengo las flechas de madera Que ya sé crearlas Sprintar Que ya sé hacerlo también ¿Qué más? Hay cosas que están bloqueadas Que hace falta una página Cosas que no están bloqueadas Tiradoras Que hace falta Dos dientes Seis ojos Un shellok Ocho Ocho flores rojas Y diez palos Uf Falta un diente más Y un ojo Todas hacen falta Muchísimas cosas Esta no tanto Esta no hace falta Tantas cosas Y esta Tres dientes Cincuenta y cinco Plumas Pero yo solo puedo tener Cincuenta como máximo Así que supongo Que tendré que Ampliar Primero Embrujo de liebre Embrujo de cabra Embrujo de cuervo Y embrujo de la serpiente Para desbloquear este embrujo Hacen falta Tres habilidades de serpiente Muchas cosas hay aquí Había que vendrías Eres tú otra vez Pero esto no es un sueño Vaya No me digas Sorprendida ¿Acaso no recuerdas Todas las veces Que te salvé el trasero? ¿Pero qué quieres? Será mejor que te acostumbre Esta vez pienso Quedarme mucho tiempo Princesa ¿Quién será esta voz? Pero te ayudaré A salir del lío En el que te has metido Las raíces están tomando Este sitio Lo solucionaremos Esto es Aquel que observa El mundo Pero mira lo que ha sido De él Y del mundo Deja que se alimente De lo que has traído Aprieta el sello El sello Tu máscara Por fin puedo sentir algo Sigue el rastro de migas Migas Son corazones ¿Un rastro de migas? Estos malditos críos Siempre dejan migas En el patio Vale, esto estaba cerrado ¿Ves esas vides? Hechizo de rechazo Yo tengo ese hechizo Aquí está Hechizo de rechazo Una onda de choque De corto alcance Vaya No está mal Vale Los hechizos los puedo usar Cuando yo quiera No gasta Magia Ni nada de eso A ver Sí Parece que lo puedo usar Ah, sí Pero se recarga solo O sea, tengo tres veces Una Dos Y tres Y ahora tengo que esperar A que se recargue Los hechizos los poderosos Últimamente el bosque está plagado de estas cosas Y me ha dado 6 Sí, me ha dado 6 6 ramas O sea, nada nuevo Creo que estoy malgastando Porque solo puedo recoger 30 como máximo Si recojo más, las estoy malgastando Así que eso es otra cosa a tener en cuenta Y creo que eso también era más trozos de... Más... Más palos de esos Y lo mismo con las plumas Puedo recoger 50 Tengo 36 aquí Sí ¿Qué son? ¿Arandanos? Ah, se pueden comer directamente las... Estos no son ingredientes Sino que te las comes Y supongo que te da vida Pues otra cosa que acabo de malgastar Ese espíritu otra vez Hay en él algo que me recuerda a Dragoy Ah, será uno de los niños secuestrados El puente está derruido Pues te quedas aquí eternamente Podría intentar saltar No Y es algo que tenga sentido Encuentro una forma de reconstruir el puente Vale, a ver qué tenemos por aquí Peces Debería hacerme una caña de pescar algún día Pues vale Y esto será para comer Sois los ojos gigantes que aparecen en los cuentos Nunca imaginé que pudiese ser reales Estas di... Oh, vaya Una chica humana Y tiene un arco Deberíamos... Espera Lleva esa máscara que lleva No sé por qué exactamente Pero hace que me resulte casi familiar Por aquí no vienen muchos de los tuyos ¿Te has perdido, chica? Me gusta su arco Es un buen arco ¿Puedo tocarlo? ¿Ha venido sola? ¿Dónde está? Bajad de la voz, niño ¿No ves que los mayores están hablando? Estoy buscando a alguien Pero el rastro sigue Tras del puente derruido Así que... ¿Ves, Orbi? El puente está roto Debió de quemarlo ese draco de fuego ¿Quieres decir un dragón? ¿Un reptil despiadado y vil? No me creo que aquí haya uno de verdad Claro que lo hay Pero un dragón es la tapadera perfecta Para quien quiera que esté Tras ese engaño de la miel En fin Me llaman Borbi Borco Jack el escurridizo a tu servicio Yo me llamo Yaga ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Es una abreviatura? Dejad de cotorrear No oigo lo que dice ¿Sabéis? ¿Sabéis alguna otra forma de cruzar el río? Oh, me temo que no hay otra forma Deberíamos reconstruir el puente para ti Pero... O igual unos castores podrían hacerlo por nosotros Sí, claro que podríamos Pero antes debemos ocuparnos del draco de fuego Vale, si yo mato al draco Me ayudarán a reconstruir el puente Vale, pero antes de nada O sea, esta es la respuesta correcta Os ayudaré si vosotros me ayudáis Pero... Antes puedo preguntarle sobre... ¿Habéis visto a un espíritu perdido? Me pregunto si ese terrible y poderoso dragón Y un espíritu perdido que veía antes Podrían estar conectados de algún modo ¿Lo habéis visto también? Oh, un espíritu perdido, eh Me temo que no Las almas inquietas solo se revelan A quienes ellas eligen Y a veces puede llevar recuerdos olvidados ¿Recuerdos olvidados? Sí, los que compartís Tienes que seguir al espíritu Para revivir los recuerdos Y que su alma perdida puede descansar por fin Algunos dicen que es casi imposible Que puedes perderlo todo Hasta la vida misma Pero confía en ti Merece la pena el riesgo Porque ayudar a los espíritus Puede ayudarte a ti también Cada uno soporta su carga Así, como el draco de fuego Contadme más sobre el dragón y la miel Los dragones solían ser algo De lo que oías hablar a los ancianos Contaban historias sobre bestias Que exhalaban fuego y comían ovejas ¿Pero miel? La bestia, esa condenada devoradora Construyó su nido en algún lugar de nuestro bosque A veces asoma su horrible cara por una cueva Y exige ofrendas La miel lo sacia, por ahora Pero la primavera acaba de comenzar Podría entrarle ganas de comer carne U hongos Menuda sarta de patraña No hay ningún dragón Solo avaricia, vicio y engaños La miel es oro líquido Mueve el mundo y corrompe a la gente Normal que alguien la esté usando Para su propio beneficio Y ya no podemos permitirnos perder Una sola gota Supongo que no sabré Quien tiene razón A menos que lo averigüe por mí misma Bueno, os ayudaré Si vosotros me ayudáis Parece que todo esto de la bestia Es un asunto bastante apremiante Para vosotros Pero de verdad que necesito cruzar el puente Así que, a lo mejor podríamos ayudarnos Parece una chica hábil Ayúdanos a librarnos de la bestia Y arreglaremos el puente para ti Bueno, no soy precisamente una matadragones Estoy seguro de que lo harás bien Busca rebelde Un maldito Un tanto peculiar Es un amigo Aunque a veces pueda parecer que no Él te explicará todo Con dragón o sin él Hay que solucionar este asunto Pero deberías empezar por encontrar A mi amigo El noble caballero Y hazte con un amuleto De buena suerte Como una herradura En cualquier caso Deberías seguir El rugido del dragón El rugido Tú ve a las cuevas A lo oeste de aquí Está bien Veré qué puedo hacer Vale, nueva misión Allí hay dragones Es gran aventura me espera Dice Aguanta Zora Estés donde estés Lo primero Aquí tenemos cola negra Que lo dejamos Por ahora lo vamos a dejar Se sigue rellenando Es la historia principal Y se sigue rellenando Cada vez que Que avanzo en el juego Vale, allí hay dragones Bueno, lo típico Los hongos gemelos Me ayudarán a construir El puente Si me libro del dragón Y lo primero que hay que hacer Es encontrar al caballero Bueno, tenemos un mapa, ¿no? Ah, ¿cómo se llega hasta aquí arriba? Porque aquí hay cosas Pluma Tengo el tope Nada, pues no lo voy a recoger Si yo tengo el máximo De plumas Y de palos Pues no lo voy a recoger Y de cristales También tengo el máximo Así que tampoco me sirve De nada recoger los cristales Si disparo a ese Que si disparo a ese Me voy a perder lo que da Ahí se puede pescar Esto es energía Vale, aquí hay un santuario Tienes que conocer todas las formas De salir de tu propia tumba Ah, espera, espera Se sube por aquí Hay una subida por ahí Esto no parece que tenga límite De los Vamos De esto Son armas atrapadas Entre dos mundos Esperando su oportunidad A todos nos ha pasado Vale, aquí tengo flechas Que no las necesito Por ahora Y ese bicho ¿Qué es? Tenía una flor dentro Ah, vale Son sacos Tenía una flor Y no sé Qué más tenía Son sacos Aquí está el El gato otra vez Gato negro Ida y vuelta ¿Qué es? Una misión nueva Ah, son teletransporte Me devuelve al mismo sitio Sí Vale Son teletransporte Eso es para llegar a la cabaña Y poder crear pociones O poder ampliar las habilidades Vale Vale, se sigue por aquí Es que no sé si debo seguir por ahí Voy a seguir el camino a este primero Irán flotando a lo mejor No, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Así que no sirve de nada Creo que conozco este sitio Estuve aquí, pero Vale Recuerdos dolorosos Bien Significa que no has muerto Aún Ojos tenía el máximo Ya El juego debería decirte Cuando estás en el tope Mira, ahí hay un ¿Para qué necesito Esto que está aquí? Si puedo ir por aquí Una vieja efigura Ritual Solíamos construirla Para ayuntar el invierno Días de antaño Es la que estaba construyendo Hace un año Con Zora y Dragoi Y no sé si este es el camino Ahí está el gato otra vez Y lo que me va a dar Son cosas de estas Que no las necesito Estoy recogiendo flores Tontamente Parece un cartero Hola señorita ¿Tiene un momento? Oh Que tenga buen día Señor Larva Hoy es un mal día Para ser una larva El inframundo está loco Los contempladores protestan Las almas perdidas Se retuercen Y con esas raíces Bloqueando los túneles principales Hay que desviarse Me tienen perdido Dígame señorita ¿Ha ido hacia arriba O hacia abajo? ¿He ido hacia arriba O hacia abajo? Eh... No sé a qué se refiere Si arriba o abajo No entiendo Voy a ayudarla Para llegar aquí Habrá ido hacia arriba Señor Larva Eso creía Gracias señorita Debería volver al trabajo Los demonios No se ordeñan Solo ¿sabe? Vale No me ha salido Un sol completo Me ha salido Un sol con nubes ¿Eso qué significa? Que Aunque haya hecho Ah mira El señor El señor Larva Está aquí Aunque lo haya hecho bien Debería haber Debería haber sido Lo contrario ¿Esto qué es? Perú Señor del trueno Que tu luz Me muestre el camino Haz que sea libre Como las aves En tu cielo Eh... Eh... Esto me va a... Tótems Sabiduría del pasado Y nada más Ah... Son 12 tótems Los que hay Simplemente hay que activar 12 tótems Y nada más Vale Aquí habrá Ah... Si le pongo una flor Ay, 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 ay Que estos bichos explotan Y le pongo una flor Vienen las aves Y me dan miel Vale Y estos son palos Que ya tengo ¿No? Suficientes Ah, por ahí hay un camino Creo que voy por el camino correcto Otro diente Ahora es tuyo Puedes elaborar Cosas interesantes En la cabaña Y ser por fin La protagonista De tu propia historia Eso es para pescar ¿Estará por algún sitio En las habilidades La habilidad de pesca? No No la veo Vale El dragón creo que va a estar aquí ¿Qué es esto? No es ningún ingrediente No sé lo que es Estoy escuchando pasos Y no sé dónde No tomaré esta vida Para mi propio beneficio Vale Fauna silvestre Me ha añadido En el almanaque Bicho palo Se dice que son capaces De imitar la madera También Que puede llegar a usarse Como materiales De fabricación Como si fueran palos normales Si es que alguien Es tan desalmado Como para darles Ese uso Claro Vale Pues no lo voy a usar Como palos Si hay palos Por todas partes No Cott possible No 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 sé lo que me ha dado Me he fijado Y supongo que esta será la entrada Que yo tenía que haber usado Si voy por el otro camino ¡Suscríbete al canal! Me supone que tengo que encontrar A caballero, pero... No veo que esté por aquí Creo que está el dragón Ahí está, caballero ¿Quién anda ahí? ¿Una campesina? ¿Te has perdido volviendo a tu aldea? ¡Qué corcel tan gallardo! Porby Borco me envía para ayudarte Con el caso de la miel ¿Te envía a ti? Bueno, ha llegado la hora De que demuestres tu valor, escudera Debemos impedir que ese sucio dragón Se atiborre con nuestra gente Y en lugar de eso Probará la justicia ¿Cómo sugieres que procedamos, mi lord? He diseñado una máquina de asedio especial Una auténtica obra de arte La introduciremos en la guarida del dragón Donde impondrá la voluntad de los dioses a la vez El problema es que aún nos falta la pólvora negra Y para ello necesito a alguien pequeño y astuto Algo me dice que es aquí donde entré yo Correcto Tendrás que recuperarla de la guarida de un delincuente Rebelde Maldigan los dioses su nombre El amigo de Jack el escurridizo ¿Por qué no vas tú? Bueno, verás Rebelde es uno de los malditos Claro Y yo soy de los nobles Sin más dilación ¿Liberamos la tierra del reinado del dragón? Vale Los nobles y los malditos ¿Cuál es la diferencia? Por Villac también mencionaron algo al respecto Entonces hay dos tipos de hongos ¿No podéis colaborar para derrotar al dragón? Los condenados hongos malditos Se convieron a todos los ciudadanos de bien En sus mentes embriagadas Creen que ser justos y virtuosos Es demasiado aburrido para ellos Me tomo que la virtud es más odiada por los malvados Que amada por los bondados Y el dragón Es enemigo de todo lo virtuoso ¿Existe siquiera el dragón? ¿Has visto? ¿Alguna vez has visto a la bestia? Por supuesto Asoma su horrible testa Por uno de los fosos Y a veces Por no mencionar los sonidos impíos Y los vapores venenosos No va a existir Ya verá El dragón no va a existir Al final En marcha Creo que estoy lista Quiero decir No esperaré más Para obtener ese asombroso artefacto De los dominios del profanador Espléndido Recupera la pólvora Cuando hayas terminado Me encontrarás en mí ¿Ocurre algo? ¿Lo oyes? El enemigo se acerca Ármate y lucha por tu vida Escudera Hay demasiados ¿Hace eso? Solía odiar esta cosa Lleva unida mi mano desde... Ya casi lo has entendido Ese bonito guantenete tuyo Aprende Actúa Repite Algún día lo aprovecharás al máximo No, no creo que pueda El caldero tiene todas las respuestas Aprendiz de bruja Has desbloqueado la receta de habilidad de aprendiz de bruja Ahora puedes elaborarla en el caldero de la cabaña Si tienes los ingredientes necesarios Puedes ver todas las recetas desbloqueadas en el árbol de habilidades en cualquier momento Vamos a ver Se ha desbloqueado cuál Aquí hay mana Que este no estaba antes Abracadabra Aprendiz de bruja O sea, se han desbloqueado varios Tiradora Zapatos de cristal Abracadabra Y Aprendiz de bruja Puedes usar el hechizo de luz solar O el hechizo de sanguijuela Según tu moralidad Pues en nuestro caso sería luz solar ¿Qué hace falta? Pues mira, hace falta dos dientes Sí, lo tengo todo Lo tengo todo Lo intentaré Sal del cañón Vale, que llegaron a salida Vale, que llegaron a salida Silencio Paleta Silencio Vale, que 찍lé El Tarda muchísimo en recargar el arco Truco especial Mantén botón izquierdo para cargar el disparo potente Después pulsa F para usar un truco especial Los trucos especiales consumen mana Puedes cambiar el truco especial activo Y desbloquear diferentes trucos especiales en el caldero Vamos mejorando No tengo Dile un deseo a una estrella fugaz Ah, se vuelven a regenerar otra vez ¿Y este quién es? Reina hormiga Tiembla ante nuestro poder, débil mortal Pronto correrán ríos de sangre de los enemigos del eterno imperio de las hormigas Ten piedad, mi reina hormiga Basta, indícame el camino al asentamiento humano para que pueda guiar a mi ejército y resaltar mi ira sobre ellos Eh... Yo creo que aquí hay que negarle la ayuda, ¿no? Negarle la ayuda Esos ríos de sangre no me parecen una buena idea No habrá ninguna alianza ante nosotros, reina hormiga Pronto todos conocerán lo que es el terror Vale Esto ha sido más o menos correcto Y ahí se van todas... Esos no son hormigas Son escarabajos 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 Ah, debo llegar aquí. Pero como esta parte no la he mirado... Vale, esos arándanos recuperan un corazón completo. Vale, yo tengo toda la vida, la vida entera. Otro diente. Vale, por aquí todavía hay otro camino. No, por ahí no se puede ir. Vale, el gato estará aquí. Voy a teletransportarme... ...y activar los hechizos. Vale, el de aprendiz de bruja puedo activarlo. Y el abracadabra también. Hechizo de luz solar. Mantén F para lanzar un hechizo de luz solar. Inflige daño continuo y ralentiza los objetivos en un estrecho arco delante de ti. Y consume mana, lógicamente. Pero esto también lo puedo activar. Abracadabra, que es... Otorga tres puntos de maná adicionales. Esto puede ser útil. Puede ser bastante útil. Vale, ya no me quedan dientes, así que... Este solo necesita un diente nada más. Arpa de agarradora. Un truco especial con un área de defecto en arco. Este es el que acabamos de aprender. Dos cristales, tres ojos. Ahora me venían falta más flores. Por este camino había flores. Había un montón. Bueno, y estos bichos a veces dan cristales. Vale, aquí parece que todo vuelve a crecer. Así que da igual recoger flores. No se malgastan, digamos. Vale, voy a dejar... Ya que hay flores de sobra, voy a dejar una en el templo que está aquí. Para grabar. Y me llevo esta. Y ya las tengo todas ahora. Hay que cruzar el puente que hemos visto antes. Bueno, aquí hay una... Mi favorita. Habrá... ¿Cómo se llegará hasta ahí? Habrá un diente dentro. Porque eso sí me interesa. Hormiga. 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 Ajá. Invasión de hormigas evitada. Ah, vale. Ahora sí vemos... Hemos visto antes a la reina hormiga diciendo que quería invadirnos. Hormiga. Hormiga. Cada vez que destruimos un nido de hormigas... Ah, aquí está el... Un diente. Sí. Cada vez que destruimos un nido de hormigas, pues... Nos dan moralidad. Oye, yo creo que está todo aquí. Al menos en el mapa no sale nada... Nada nuevo. Ah, bueno. Sigue estando aquí el... Cofre este. Entonces no es el que yo acabo de abrir. ¿Dónde estará ese cofre? No. Esto es para pescar. El cofre está ahí. O arriba, está arriba. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque si me da un diente más... Quizá pueda activar algún otro hechizo. Ah, está ahí. Míralo. Está aquí. Otro diente. Y este sí es, ¿no? No. No ha desaparecido todavía. Sigue estando ahí. Dice que es un guardián del bosque. El cofre. Ah, es esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme? Me voy a matar. Me voy a matar. Esto es. Mi tesero es solo para quien elige bando. Quien se compromete e involucra. Ah, volveré... ...cuando esté lista. Título de favorita. Título de favorita. Aquí está. Ah, aquí está. Favorita, reina o especialista. Cuando llegue a tener un título de favorita, puedo venir aquí... ...y me dará algo. Pero ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ah... Y ahora... No creo que pueda subir, ¿no? Ah, no te caigas al agua. Bueno, al menos no se muere. Vale, ha llegado al otro lado. Casi... ¿Te ahogaste? Vale, eso me ha costado casi la muerte. Casi se ahoga. A ver... Hacia la cueva de ese hongo. ¿A por la pólvora? Supongo. No lo sé. O sí. Voy a por la pólvora. ¿Es aquí? Sí. Es en esa cueva. No hay nada para grabar aquí, ¿verdad? Un santuario o algo, ¿no? Vale, esto tiene pinta de... ...de pelea. De jefe. Me da un espacio amplio, lleno de ramas y lleno de... ...de plumas. Y no sé si debería enfrentarme a él con la mitad de la vida. Pero bueno. Yo tengo aquí poción de vitalidad. Pero... ...no sé cómo se crea. Ah, no sé. Vengo por... Vengo por... ¡Caramba! Mira quién está aquí. Una despistada a la fuga. Enviada por el altivo caballero para robarme los explosivos. Sigo un poco dormido de la siesta, pero aún así... ...me las apañaré sin problema. Me mató. De un golpe. Es que eso no se puede... ¿Cómo se puede evitar eso? Vale, voy a intentar salir corriendo. Vale, voy a intentar salir corriendo. Corre, corre, corre. ¡Claro, no te pierdas la cara! ¡Claro! ¡Esto está claro! ¡Chud! ¡Claro, no te pierdas! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí está! Recoge la pólvora del cofre. Y eso que estaba, como dijo, estaba medio dormido. Por eso no tenía toda la vida. Vale, me voy a llevar antes de nada. No tengo plumas, no tengo palos tampoco. Pues me lo llevaré todo. No tengo palos. ¿Suscríbete al canal? ¿Puedes verme ahora? ¿Hay alguien ahí? Y nada, no contesta. La sangre del hongo sigue caliente mientras la chica de la peculiar máscara abandona su guarida. ¿No es adorable? Este es un espía. Es ella, es ella otra vez. Siempre es ella. Vaya, supongo que no soy la única por aquí con un aspecto peculiar. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Mucho mejor verte con... Ver quién eres. Ver lo que hiciste. Mira, puedo explicarlo. Nunca hagas eso delante de mí. Los susurros pueden hacer mucho ruido si sabes dónde escuchar. No hagas caso de esta pobre alma. De todas formas, volverá a crecer. Los hongo son así. Pero esto es un callejón sin salida. Puedes entregar el paquete después, pero al final no será eso lo que haga cruzar el puente. No entiendo. Hice un trato con tus compañeros hongos para librarme del dragón. El dragón es solo una idea. Una fachada. Solo para los verdaderos problemas del bosque. El primer paso para lidiar con ellos sería seguir el rastro de miel. Sin hacer demasiado ruido innecesario. Ah, entiendo. Es una operación encubierta. ¿Y dónde empieza ese rastro exactamente? En el lugar de las ofrendas, bajo el molino, frente a la guarida del dragón. Llévate este tarro de miel. Coloca un cebo, escóndete y observa quién sale. Estoy seguro de que nos sorprenderemos. Tal vez quieras buscarme cuando hayas terminado aquí. Quizá el sueño reparador de una princesa esté a punto de terminar. Entonces continuemos con la investigación, señor. Soy un hombre de las sombras. No les dé la espalda jamás, chica enmascarada. Ve a la guarida del dragón. Y tenemos... Pólvora negra, cebo y tres dientes. Que con tres dientes podemos crear algún otro hechizo. Ese es el hongo que mataste. ¿Qué pasará cuando crezca? Queda entre nosotras. Asesinas en serie. Matas una y otra vez. Vale, así que por ahí podemos seguir. Por aquí también. Que no tiene ningún sentido. Vuelvo a repetir... Ah, bueno, aquí a lo mejor... Rebelde. Claro, a lo mejor no podemos pasar por aquí. No tengo todo lleno. Volvamos otra vez a la guarida del dragón. ¡Suscríbete al canal! Y quiero miel, puedo volver a repetir el truco de... De ponerle una flor. Por aquí. Ah, corre, corre, corre. ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Por dónde están en la boca! No, ahí nada Ah, pues no es ahí donde tenía que ir entonces Vale, es que parece que te debería poder atravesar esto Y el camino estará por aquí A no ser que se rodee de alguna manera por esta parte Vale, pone colocar punto de ruta Pero no me indica la ruta ¿Basura o tesoro? Eh, basura Vale, voy a dar toda la vuelta Por si acaso sea por el otro lado Todo aparece otra vez Las arañas aparecen de nuevo Los palos Las flores Vale, así puedo grabar cuando quiera Vale, ¿qué puedo...? ¿Qué puedo crear ahora? Por ejemplo, flechas Sí, podría... Flechera Fabrica dos flechas embrujadas por el precio de una Bueno, como los ingredientes sobran Encontrar... Encocar flechas es considerablemente más rápido Las flechas de madera infligen más daño Esto sí es útil Pero no puedo crearlo Tensar el arco es considerablemente más rápido Esto también puede ser muy útil Reduce el tiempo de recuperación tras sprintar Bueno, eso tampoco es tan importante Lo de tiradora Tensar el arco Esto sí me importa Puede llevar más recursos Esto también me importa Así que... Así que... Creo que voy a coger estos bolsillos amplios Me faltaría... Una flor más Que no será muy complicado de encontrar A mí me voy a quedar... Sin ingredientes Prácticamente Porque gastan muchísimo Listo Me he quedado sin dientes Sin flores Pero bueno, ahora... Puedo recoger el doble de flores Esto está mal Vale, creo que hay un fallo aquí Puedo recoger 63 de 70 Sin embargo, aquí sigue diciendo 63 de 50 No se actualiza Y aquí 19 de 40 Y sigue poniendo palos 19 de 30 Está mal Ahora se actualizó Al moverlo así Es cuando se actualizó Es un pequeño fallito Que tiene el juego Una tontería Que tiene que besar No Vale, voy a ver si es por este lado. Si podemos llegar a la guarida del dragón por esta parte. ¡Suscríbete al canal! Vale, otro diente. Ya tengo el máximo de cristales. Sí, creo que se puede ir por aquí. El campamento de los gnolls. Bien hecho, señorita oportuna. Silencio. 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 Esto es, una escoba. Una escoba, un artefacto ancestral de gran poder. Pero sí, hace que sea más fácil sacar la basura. ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Esa cosa tiene mente propia. Te encontró y de igual manera volverás si la necesitas. ¿A qué pasaron los bichos estos? Estamos destinados a permanecer unidas en las buenas y en las malas. Sí, surcaré los vientos en ella bajo la luz de la luna y... ¿Has terminado? No te pases, princesa. Vale, puedo fabricar una escoba aquí. Ah, solo se fabrica con palos nada más. Así que tampoco será tan complicado. Vale, tenemos toda una zona aquí que podemos explorar. Tiene un tarro de mel. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Ese bicho es tuve. Vale, no se le puede matar, parece. Ahí hay otro. Otra vez la reina hormiga. Humana, yo, la reina hormiga del imperio imparable, exijo una prueba de tu lealtad. Quiero que mates pájaros en nombre de la reina hormiga. Tráeme cinco plumas para demostrar tu lealtad. Despierde lo que piensas al respecto. Necesito aclarar mis ideas, Alteza. Ah, no volveré. No tardaré en volver. No, le voy a decir que nada, es que no. Negarte a ayudarla. No seguiré tus órdenes, vil usurpadora. Algún día conocerás la ira de la legión hormiga y ese día será tu fin. Ah, claro, puedo hacer más. Ah, puedo hacer hasta 15 flechas ahora. Ah, puedo hacer más. No, la Alzheimer. No. Vale, grabamos Yo creo que por esta zona Tendré que ir más adelante Así que lo dejaré Para más adelante Pero por aquí no Quiero atravesar el río Por ahí hongos Ah, solo dos tipos de hongos Voy a salvar al pájaro La escoba Envenenada, mantén cuatro Para usar el antídoto Vale, esos bichos Voy a fabricar Otra botella de antídoto O sea, este sitio Todo es venenoso Por lo que parece Mucho mejor así Sí, ya estoy cerca Hay que Bajar hasta ahí Vale, pero Poder subir después Me pasará lo mismo No sé si voy a poder subir después Esta debe ser La cuerda del dragón Ahora vamos a dejar Voy a mirar el cebo aquí Coloca un cebo Ah, mira El camino va por el otro lado Vale, voy a mirar el camino Ahí hay alguien Ingeniero Nol Escúpela de una vez Esa es la chica otra vez ¿Cree que no Que en Yo no reconocerla Por tener más cara? Pero Si no te conozco Cree que eres ella Debió de estar aquí Zora ¿Sabes a dónde fue? ¿A dónde fui Cuando nos fuimos Nos vimos la última vez? Fue hacia Y se muere Y se muere Antes de decirlo Vale, pues su hermana Estuvo por aquí Algunos mueren por nada Otros viven por nada La sabiduría de los Nolts ¿Quién lo habría imaginado? ¿Qué es esto? Saber Nol Una vez reflexioné sobre el valor ¿Qué valor tiene una corona de joyas Para un Nol hambriento? Así que solo tendrá valor Aquello que sea dulce y cálido Y blando y brillante Tal es la miel Y no le doy en el ojo Parece que no le puedo hacer daño No, no, no! No, no! No, no! ¡Qué tal! No, no! No, no! Dos dientes, bien Vale, voy a colocar la trampa de miel Será mejor que me esconda Escóndete y observa lo que ocurre, escóndete dónde No sé si es aquí, o en algún sitio específico Vale, a ver qué ocurre Es un hongo ¿Tengo que acercar o qué? ¿Quién es? Habla con el niño hongo Es un niño hongo Hola, pequeño ¿Estás buscando algo? Yo, ¿por qué iba a estar buscando miel? Y a mí no me gusta Me he dicho nada de que buscaras miel Yo tampoco Me llamo Rami ¿Qué estás haciendo aquí realmente? Estoy intentando salvar a mi hermana, Flor El dragón la atrapó Está en la cueva Tienes que ayudarme Eso es mentira, ¿eh? ¿Tú puedes ayudarme? Dragón, ¿eh? Dragón, ¿eh? Bueno, ya estoy... Ya que estoy puedo mirar dentro Pues... ¿Estás segura? Rescata a la hermana del hongo Eh... Ya verás como la hermana no existe La hermana no es... Bueno, la hermana no va a existir Y el dragón tampoco va a existir Miel Todo está lleno de miel Ha ido por ahí Y el dragón Vamos a ver Es una trampa que me está... Tendiendo el bicho este Estas flechas están impregnadas en miel Podría ser las famosas flechas pegajosas Vaya, qué pena que haya tan pocas Flechas pegajosas Flechas impregnadas en miel Que al impactar provocan una explosión pegajosa Que ralentiza a los enemigos en el radio de la onda expansiva Pues... Pulsa 2 Así Y pulsa 1 Flechas normales No había visto esos bichos ¿De dónde han salido? Tres Que ralentiza a los enemigos en la fuerza Des ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Irónico, sí. ¿Y eso? ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Y esto da algo? Sí, da miel. Vale, no puedo crear flechas de miel, o sea que me tengo que contentar con las que haya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí abajo habrá algo. Más flechas de miel. Vale, me sigue... Me persigue. A ver, si él tuviera tanto miedo de rescatar a la hermana, no habría entrado. Tienes que entrar rápido. Vale, otro jefe. No puedo creer que hayas caído. No eres la única. No irás a ningún sitio, mal. Me ha dado una flecha para que me mate. Vale. ¿Quién está ahí, por favor? Peewee está muy lleno. Pues sí que había un dragón. ¿Perdona? No, vete. No, vete. Peewee ya no puede comer más miel. Te comerá tu cabeza. Alimentarás a Peewee de un modo u otro. Vale, ¿y ahora qué? Enfrétate al diabliño maldito. Llénalos para infligir daño a Aiser. Llénalos. ¿Qué? ¿Los Aiseres o qué? ¿Qué tengo que llenar? ¡Ah, se van rompiendo! ¡Peewee, hay mucho ya! ¡No! ¿Por qué estás haciendo esto, Peewee? ¡No, vete! ¡Ah, va, estos bichos! Vale. No iba a ser tan fácil. No iba a ser tan fácil. ¡No, vete! ¡Pleez! ¿Por qué estás haciendo esto, Peewee? ¡Salejame todo! ¡No, vete! ¡Ah, me falta más miel! ¡Ah, me falta más! 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 Vale, aquí hay más miel... Vale, ya no tengo protección... Me he quedado sin protección... No tengo más... ¡Ah, me falta más! ¡Ah, me falta más! ¡Ah, me falta más! ¡Ah! 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 Vale... Habla con el diablito herido, a ver... Antes de hablar con él... Puedo recuperar... Recoger... Por si acaso... Sigue luchando más adelante... Recoger toda la miel que pueda... Todas las flechas que pueda... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa para tratar así a tus invitados? Espera un segundo... Se adentro... Se adentraron más que nunca... Y las raíces lo corrompieron... ¡Ah! Oh... Oh... ¡Oh! ¡Ah! 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 Las raíces les dieron extraños pensamientos... ¡Ah! Les hicieron ver cosas terribles y verla a ella... ¡Ah! ¿Ella? Cierra tu maldita bocaza, Peewee. O te la llenaré más de miedo. ¿Tu hermano está por aquí? ¿Lewi? No, él salió. Escapó de las raíces. Fue a casa, seguro. A la arboleda sagrada. ¿Te refieres a los hongos pequeños? Dijeron que le darían a Peewee una parte de la miel si él los ayudaba a conseguir más. Haciendo ruidos de drago. El oro líquido mueve el mundo. Peewee está tan lleno, no puede comer más, pero... Por favor, un último sorbo antes... Darle miel o no darle miel. Es que no sé si es bueno o malo para él. Vamos a darle miel. Si eso es lo mejor para ti, toma. Aléjate un poco que va a explotar. Pues sí. Madre mía. Ya has oído lo que ha dicho. Las raíces. Las raíces son el problema. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Prácticamente todo lleno, excepto plumas. Claro, es que lo he gastado todo en crear... Aquí hay más. En crear alguna... Alguna flecha. Vale, lo del dragón. Ahora tenemos que encargarnos del hongo. Que nos ha metido aquí. Ah, mira, otro tótem, ¿no? Ah, no. Ah, no. Vuelve hasta Bor... Borby y Jack. Eh, no, todavía no. Me siento enferma. Necesito una cura. ¿Qué es lo que le ha envenenado? ¿Por qué construiría a alguien la estatua de un ciervo en mitad del bosque? Ni idea, pero yo me tengo que... Era el cuatro. Mamá, me han te impulsado cuatro. Vale. Bien. Descub 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Pero si está trabajando ahí, bueno, qué más lo que se pueda. Es un ¿Está lleno esto? ¿Por qué hay tanto? Especialista, pero claro, mientras no sea especialista en nada, no sirve de... A ver, ¿dónde está el especialista aquí? Detrás. Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. O me van a matar. Vale, debería volver. me va a dormir de todo suponía, a ver no se suponía que yo tenía una poción de curación otra vez la reina necesitamos armas para aterrorizar a nuestros enemigos me temo que no soy ninguna herrera el teza solo tengo un arco y alguna flecha flecha un recurso estratégico para la conquista tráeme 5 flechas y el imperio de las hormigas aniquilará todo a su paso pues voy a seguir con lo mío voy a negarme no te ayudaré en tu malvada cruzada con, o sin tu ayuda no te ayudaré no te ayudaré vale, podré recoger ahora lo que haya aquí no, no me van a dejar vale, un diente no te ayudaré no te ayudaré no te ayudaré no te ayudaré Voy a grabar. No me he dado nada. Voy a grabar. Ah, también los mata. Yo creía que solo los paralizaba, pero no. Una ramita es lo que me ha dado. Vale, y eso no estaba aquí antes. No te otra vez. No te otra vez. Escucha. La rosa roja se da hace años y nadie la ha visto desde entonces. Que de verdad. Que parece que alguien esté bromeando, pero encuentra la rosa roja. Eso es lo que dijo la piedra y es lo que vamos a hacer. Encuentra la rosa roja. Esto no es claro. Ah, está ahí. Está ahí en alguna parte de toda esta zona. Otro hormiguero. Bueno. Buenas noches. Hola, venden. Encuentamos. Una mechanics pescat. Esto no sabe contradiction si lo hiciste? Ahí está ¿Ves la rosa? No saques el arco Son muy asustadizas Tenemos que ver a dónde está mirando Encuentra la forma de abrir el cofre ¿Qué cofre? Ah, ahí está Rechaza F para desvelar Ocúpate de esas chispas Y tenemos un anzuelo ¿Podemos hablar con ella? Dicen que esas rosas roban los ojos de los miserables Obligándolos a contemplar desde lejos sus riquezas eternamente Pero ningún castigo debería durar tanto A ver Vamos a ver las rosas Rosas rojas Según cuentan las historias Estas plantas demoníacas les roban los ojos a los miserables Obligándolos a contemplar sus más valiosas posesiones durante toda la eternidad Los íntegros y virtuosos podrían poner fin a la injusta crueldad de estas flores Mientras que los depravados optarían por dejar que el castigo continúe Entonces hice bien al quitarle el ojo Ah, eso es malo Vale No lo tenía que haber hecho Aquí nunca sabe lo que está bien y lo que está mal Por ejemplo, esto No, no puedo así Y tampoco lo voy a destruir Vale, ahora habrá que volver ¿Y ahora qué? El gato dice que la piedra dice que es esa No tenemos mucho tiempo Ponlo en un palo y estamos listas El gato dice El gato dice que la piedra dice ¿Qué es lo que no entiendes de esa frase? Río abajo, vale Ve a pescar Río abajo, a ver Está cerca La caña de pescar Un palo de manera unido a un legendario sedal dorado Dicen que el sedal es en realidad un pelo de una princesa que murió hace tiempo Sea cierto o no Yaga posee una caña de pescar hecha de este material debido a la incontenible voluntad de la piedra Aunque las motivaciones de las piedras rara vez son claras La caña es realmente útil Aunque su propósito final aún está por descubrirse Aquí Lo logré, pero es una carpa No un pez dorado ni un petre Pues normal que la piedra se haya equivocado Si ni siquiera tiene ojos ni orejas Un momento Te puedes comer el pez si quieres No es que te vaya a conceder tres deseos Vale, larguémonos de aquí a donde Vuelve hasta Borby Jack por fin O sea que el Todo esto de la roca no era más que Para conseguir una Una caña de pesca Básicamente Para qué servirán los zorros estos No sé si Si le disparo No sé si haré bien o haré mal Vale, voy a guardar aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.